El otro era la piña y un tercero que era la sandía. El Senado había hecho un trabajo de más o menos nueve años. En el departamento de Concepción, para los que no saben, en la producción de frutas, existe una barrera para la ancelaria que es la mosca de la fruta y la mosca de la corcovitacia, que impide que el Paraguay exporte corcovitacia y otro tipo de frutas fuera, y ningún país que tenga este problema puede hacerlo. Pero el Senado hizo un buen trabajo en el departamento de Concepción por el SMR, o sea, el Sistema de Mitigación de Riesgo, trampeando con trampas de feromona por todo el departamento, y en nueve años jamás fue detectado esta mosca. Y fue certificada por el Senado de la Argentina, que vino a ser la contraparte del Senado de la Paraguay. A partir de ahí había que demostrarlo con hechos, con productos para exportarlo. Entonces, acá está un viejo amigo ahí, con bola, que estuvo en esa época también, cuando no sabíamos ni por dónde empezar, pero sabíamos que ese era el camino. Y empezamos a hacer trabajos en equipo, logicamente estuvo el CENAG, estuvo el REDIEN, estuvo el MAC, estuvo el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización, hay otras instituciones públicas, no fueron las únicas. Y también el Centro Privado, en ese entonces, ABC Rural nos dio toda la difusión que necesitábamos. El CEPACOT, el CEPACOT, el CEPACOT tenía un problema que... No era un problema, era parte muy interesada, puesto que sus socios son los que exportan banana a la Argentina. Iba a ser uno de los primeros objetados en el caso de que se implemente esa resolución en la Argentina. Y bueno, estaban otras empresas también. Ahí está, en aquel entonces, el Amir Calcazar, era el gerente de la mesa sectorial. Entonces, nos empezamos a trabajar, teniendo en cuenta estos tres pilares. No quiero entrar en la parte domática, en las buenas prácticas agrícolas, pero teniendo en cuenta estos tres pilares, que están en cada uno de los cuadernitos que ustedes tienen, empezamos a trabajar. Y hicimos cuatro actividades que en aquel entonces se marcó, que fueron estas. Avanzar en la compresión de una Comisión Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas a nivel nacional. El segundo, hacer las normas técnicas de implementación de buenas prácticas agrícolas para la producción de grano, fruto, hortalizas, plantas aromáticas, entre otros. Concientizar sobre la... No tanto, si ahí bien dice certificación, más concientizamos sobre la implementación. La certificación ya es como una fratilla del poste, lo importante es implementarla en la finca. Y también a través de capacitación y difusión. Son los cuatro ejes que nos habíamos trazado en aquel entonces. ¿Qué es lo que se llama? Se crea la Comisión de Buenas Prácticas Agrícolas. No lo llamaron así, lo llamaron Buenas Prácticas... Perdón. Lo llamaron Buenas Prácticas de... Buenas Prácticas de Producción. Se llama así, se crea en el ámbito del MAC. Se crea esta, donde lógicamente el ministro de Agricultura viene a ser el que ejecuta las políticas agropecuarias del país. Pero quedó hasta ahí. Yo siempre... Esta es una opinión muy personal, no tiene nada que ver con la restreña, pero hay otros países donde la Comisión Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas es creada por el Parlamento. Para que ningún cambio de ministro pueda cambiar el fruto que se trazó. La política agropecuaria tiene que ser una política de Estado, no del rumor de un ministro. Chile lo tiene así, es creado por el Parlamento. Lógicamente el Ministerio de Agricultura propone el candidato y es el presidente de la Comisión por cinco años. Y también existían integrantes del sector privado. Todas estas empresas tuvieron que notificar que querían ser parte de esta mesa. Que a esta hora creo que se están reuniendo cada una vez al mes. Y como lo decía, se creó con esta nomenclatura. Buenas Prácticas de Producción. Y esto es lo que le estaba diciendo. ¿Por qué es importante que lo cree el Parlamento y no solamente el Producido? Porque no se vende un producto, se vende la imagen del país. Yo no sé si ustedes saben cómo cuando cae un producto, cómo se ejecuta. Lo sancionan, lo sancionan de uno al país. Por el código de trazabilidad se trata de llegar hasta el productor. Si identificamos al productor, bueno, se le sanciona al productor y el país sigue exportando. Pero si no existe eso, se le sanciona al país. Por eso es muy buena la implementación de estas normativas. Y ahí está algo que la Comisión de Buenas Prácticas Agrícolas, un término que yo siempre suelo usar, que dice que el profesional o las personas que estén acá tienen que estar comprometidas e involucradas. Y muchos dicen, no hay diferencia. Y lo hay. Yo siempre lo comparo con el sándwich de jamón y queso. El queso está ahí porque la vaca se comprometió a dar su leche. Pero el jamón está ahí porque el chancho hizo su vida para estar ahí. Esa es la pequeña gran diferencia. Bueno, pues avanzamos en las normas técnicas, donde se hacían reuniones semanales. En otros países, como por ejemplo, nuestro principal mercado de frutas y hortalizas, era la Argentina. El mercado central de Buenos Aires ya tiene todas sus normativas. Y nosotros teníamos que adecuarnos a las mismas. Podían ser de igual tenor, pero nunca de menor calidad que la norma argentina. Y apuntamos en esto. En frutas, hortalizas, plantas aromáticas, entre otras. Y después, el siguiente proceso era, ¿qué hacíamos? Creamos nuestra propia norma. O hacemos como los chilenos hicieron, agarramos Global GAT, le arrancaron la carácter, le pusieron Chile GAT y seguimos para adelante. Yo daría la segunda opción. Si nosotros queremos hacer una norma para nosotros, no sirve para nada. Tiene que ser una norma adecuada a las normas internacionales. Bueno, entonces, eso fue lo que se decidió. En ese momento, adoptamos el protocolo 4.3.1, iniciamos el Global GAT. Empezamos a ajustarnos por esa normativa. Y bueno, el ITNN, en cooperación, lógicamente, con los miembros de la mesa, creó toda una serie de normas. Le pongo algunos como ejemplos solamente. Las normas de calidad. Por ejemplo, le digo, la sandía que logramos exportar, las barreras parancelarias que en aquel entonces nos pedían, era que tenga que tener la sandía 8.5 grados brick como mínimo. 8 kilos como mínimo. Aprobar el análisis microbiológico y el análisis de residuos. Siempre es la de acuerdo. Sacar un promedio de 8.5 a 9 en sandía no es fácil. La sandía normalmente está en los 8, nada más. Entonces te ponen 8.5 para que no la pruebes. Afortunadamente acá en el Paraguay tenemos una plantita bastante noble que te ayuda a elevar los grados bricks y también a bajar, a cortar la cadena de degradación de los productos fitosanitarios que es el cáncer. Le aplicamos eso. Siempre aprobamos todos los resultados. Bueno, estas normas están en la página del ITLT, están disponibles. También el CENASA, por la parte argentina, nos pedía que creyemos un protocolo de producción de sandía. Teníamos que tener totalmente protocolizado para el segundo año. El primer año, bueno, fue tranquilamente, pero desde el 2009 teníamos que tener un protocolo propio. Este fue el primer protocolo de sandía del Mercosur. Lo creamos nosotros. Después hicimos el protocolo de producción de KG, el único del mundo que existe otro protocolo de KG. Hay muchos manuales de KG, guías de producción de KG. Pero un protocolo, la diferencia de este protocolo y el anterior, es que este protocolo ya tiene internalizado las normas de buenas prácticas. Con los colores que tienen las obligatorias, perdón, sí, las obligatorias, las requeridas y las recomendadas. Ya tienen bien marcadas. Y de color azul tiene lo que nunca tienes que hacer. Porque los libros siempre te dicen las cosas que tienes que hacer, pero jamás te advierte que es lo que nunca tienes que hacer. Bueno, y este fue, al concluir el proyecto, ya en el 2010 tuvimos que hacer el protocolo, el manual de procedimiento de buenas prácticas agrícolas. Recuerda, yo le dije que arrancamos con el protocolo 3.1. Cuando sacamos en diciembre el 3.1 ya entró a dos meses después de entrar en vigencia el 4.0. Tuvimos que reescribir en dos meses totalmente el nuevo manual. La versión 3.1 tiene solamente 15 parámetros. La 4.0 tiene 23. Tuvimos que reescribirlos totalmente. También tuvimos que crear los cuadernos de campo excursivos por cultivo. Creamos unos generalistas que se puede llegar a adaptar a cualquier cultivo. Pero ellos querían un cuaderno de campo específico para la sandía. Entonces le tuvimos que crear dos. También en el registro climático, la compañera que puso primero decía que a veces las estaciones te dan la zona macro, pero no te dan los datos de la zona micro. Eso lo tiene que hacer cada productor en su finca. Este es el que estamos haciendo ahora. Creamos un cuaderno de campo para la producción de hierba de mata implementando buenas prácticas agrícolas. Está todavía en fase de consulta. Y bueno, acá cosas conceptuales todavía son más evidentes en las exigencias de las inspecciones y habituías en buenas prácticas agrícolas o certificaciones por parte de los compradores. Principalmente los europeos son los que más exigen. Y tenemos la oportunidad para diferenciar nuestros productos frente a nuestros competidores. Generalmente, y yo sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo, yo particularmente no creo que se le deba pagar al agricultor un plus por implementar las prácticas agrícolas en su finca. Porque el consumidor no tiene por qué pagar algo que es obligación del producto. Hacer bien las cosas en su finca. Cuando vean las imágenes, van a ver el extracto de productores con que yo trabajé. Eran productores chiquititos. Y en la misma, lo mismo que les acabo de decir a ustedes, fue lo que les dije a mí. Lo que se logra con buenas prácticas agrícolas es la preferencia del mercado. Fundamentalmente eso es lo que se gana. No un plus económico. Bueno, ¿por qué el Paraguay debe poner en marcha un programa nacional de buenas prácticas agrícolas? Interrumpo un poquito ahí. ¿Se acuerdan que le decía que Paraguay creó todo su Comisión de Buenas Prácticas? Bueno, eso quedó un poquito. Continuó con la celeridad que tenía que continuar. Y solamente porque la Argentina dijo, bueno muchachos, vamos a ir más trabajando así. Y esperemos más adelante para probar la resolución. Entonces, ¿cómo que los muchachos se desinflaron? Hay algunos bananeros que siguen trabajando así y le compran a un supermercado. Lastimosamente, haciendo super, le ponen que es banana de otro país. No le ponen que es por agua. Y bueno, y la calidad tiene internalizado lo que son las buenas prácticas agrícolas y las buenas prácticas de manufactura. Principalmente la hierba que ahora queremos por primera vez certificar el controlado. Queremos implementar, perdón, implementar no solamente la parte, en la finca, sino también en los secaderos. Y bueno, las buenas prácticas tienen que ser como una estrategia de competitividad. Visto el video, escuché muy bien los discursos iniciales. Y me parece espectacular que tenga la cooperativa acá esa visión de diferenciarse por calidad. Es espectacular lo que están queriendo hacer. Y las buenas prácticas agrícolas, si uno lo hace bien, es un paraguas. Es un paraguas de protección que uno lo está creando. ¿Y por qué? ¿Por qué? Se preguntaron. Porque todos estos parámetros, que cuando lleguen a hacer ustedes un curso de implementación de buenas prácticas en su finca, deben manejar 23 parámetros, pero 15 son los más importantes. Todo esto se registra. ¿Por qué es un paraguas? Porque es por estos elementos que lo constituyen. Primero uno hace la trazabilidad, el mantenimiento de registros, la auditoría interna. Y ahí, hago un pequeño paréntesis, por experiencia le digo, generalmente cuando uno se hace su auditoría interna, lo hace light, total, yo no me estoy controlando. Todo lo contrario. La auditoría interna tiene que ser más rigurosa que la auditoría externa. Para que la auditoría externa sea un paseo por el jardín. Y normalmente los muchachos hacen eso. Entonces, como ellos se están habitando, dejan pasar todo esto. Después, el control de las variedades y patrones. Hay que hacer un historial y manejo de la explotación. La primera gestante habló bastante sobre eso. Hay que hacer una gestión de suelos y sustratos. La fertilización. Bueno, los anteriores ya abrieron mucho. La protección de cultivos. Me estoy refiriendo al tratamiento fitosanitario. El manejo post cosecha. El manejo del producto en sí. La sanidad y bienestar y manejo animal. La gestión de los residuos y agentes contaminantes. La salud, seguridad y bienestar laboral. El ambiente que tenemos que cuidar. Y las reclamaciones y sanciones a las cuales tenemos que estar preparados. Para poder responderle. Con estos 15 parámetros, son los parámetros que le defienden al producto. Lógicamente se cumple con todo esto. Ustedes ven 15, pero en realidad son 264 puntos críticos de control. Que hay que cumplir. No se asusten. Más de cumplir eso. ¿Cómo funciona? ¿O cómo funcionaba nuestro programa con las prácticas agrícolas? Hicimos más o menos una homonimia de cómo funciona una empresa. Una finca que se está certificando y es la que nosotros queríamos hacer. Que era un proyecto piloto. Cada establecimiento de los rotículos debería ser escrito. Al ser escrito, era un agricultor cooperador. Donde su finca pasaba a ser una UDP. Una unidad demostrativa de producción. Donde él tenía que socializar sus experiencias con sus vecinos. Y hay algo muy bueno de este proyecto. El proyecto solamente ponía los haberes del técnico. Toda la mejora que se hizo en todas las fincas fue 100% hecha por el agricultor. El proyecto no puso un solo centavo. Y bueno, los mismos contaban estos beneficiarios, los agricultores cooperadores. Que en total son un 44 durante todo el largo del proyecto. Nuestra meta era 32 y llegamos a 44. Superamos por 12. Teníamos el acompañamiento del REDIEC. Lógicamente, del SENAV y del SET. Y también de otras instituciones que nos acompañaban. Y los inscriptos debían recibir una guía de buenas prácticas. Primero, el manual del programa. El que les había mostrado antes. Una guía de aseguramiento. Un cuaderno de campo de la de esa temporada. Y al final de todos, le entregamos el manual de procedimientos. A cada productor, demostrador, agricultor o demostrador, se le entregó esos materiales. Esa era la identificación del proyecto. Este, por ejemplo, fue el único productor de todos ellos. Que produjo no para exportar. Produjo para diferenciarse dentro del país. Por eso puse la imagen del parreco. Todo el resto era para exportar piña, sandía o banano. Pero este solamente hizo porque él quería ser diferente que el resto. Y tal vez así que él tuvo después entrada en los hoteles cinco estrellas que hay por asunción ahora. Él es el proveedor. Por la calidad de esos productos. El Sierra 2G1 que incluso envió a un implementador de buenas prácticas agrícolas. A su finca para ver si realmente cumplía con todo. Y hasta ahora le está comprando. La parte de la izquierda de ese letrero. Están todas las normas de higiene y seguridad. Que se tienen que cumplir dentro del establecimiento. Y el que está a la derecha es el croquis del establecimiento. Cuando el auditor te visita. El auditor te visita dos veces al año. Una vez te comunica que te va a visitar. La segunda vez no te comunica que te va a visitar. Directamente él viene y te visita. Y te hace la inspección sin avisar. Y cuando uno hace el cuaderno donde va a registrar todo. Tiene que colocar el croquis de la empresa. El establecimiento, perdón. Y también un mapa de cómo tiene que llegar a la finca. Porque el auditor con ese mapita tiene que llegar solo cuando te visita por sorpresa. Bueno, después están varios esquemas de certificación. Como ya me adelanté un poquito. Optamos. Se hablaba mucho. Hacía una norma paraguaya. Y yo decía siempre para qué. Para nosotros norma para qué. Y después también estaba el tema de que la certificación hasta el protocolo 3.1 era individual. Donde los agricultores chicos iban a quedar, quedaban fuera. No es que iban, quedaban fuera. Con el 4.0 se crea la opción 2. Donde una asociación de productores cooperativa legalmente constituida entre todos pagan por uno solo. Como una sola certificación. Entonces ahí se barató los costos. Y la capacitación y difusión que se hizo durante ese tiempo. Inicialmente lo primero que tuvimos que hacer fue formar los implementadores locales. Eso fue lo primero que hicimos. Porque no los teníamos. Habíamos pocos que hicieron algunos cursos. Pero nunca se... Y los pocos que hicieron cursos nunca los implementaron en el terreno. Esa era otra cosa. A veces es fácil leerlos, pero ejecutarlo en el terreno se complica bastante. Bueno, estas son las jornadas de capacitación. Específicamente en Concepción. Porque fue el primer lugar donde hicimos forma piloto. Después se agregó Caguazú, Monta en Viapurada, donde tiene la banana. Después se agregó San Pedro. Con el Guayabí por la banana. Y también se anexó en ese momento. Me faltó decir eso. Cedrón y Burrito. Que estaban en Santa Rosa, la Guardia, creo que se llamaba el lugar. Que también ellos querían exportar y estaban teniendo problemas sanitarios. Se hizo esta jornada y esto fue... Perdón, ahí acomodé mal la filmina. La filmina anterior fue ya la segunda. El segundo paso donde ya hacíamos capacitaciones a los técnicos locales. Esta fue la primera. Donde se formaron los implementadores de buenas prácticas agrícolas. Era un curso que duró cinco días. Éramos 30 más o menos aproximadamente. Donde se formaron. Con los normos europeos. Esto es lo que estamos haciendo ahora. Hicimos en todos los rubros. Esto hace unos días nomás. A los yerbateros. Con los que estamos trabajando con ellos. En la yerba, el punto crítico de control más estricto es justamente durante la cosecha. Por eso las jornadas no hicimos en el momento que estaban cosechando. También se hicieron difusión. Pongo las más actuales. Se hizo por todos los otros rubros. Pero esta fue por yerba mate. Fue en el mes de febrero. El día del TRE. Donde se hizo el lanzamiento del proyecto. También hacemos articulaciones interinstitucionales. Porque esto no se hace solo. Eso es lo que tienen que tener bien metido. En buenas prácticas agrícolas se opera en equipo. No en grupos, sino en equipo. Y también la capacitación horizontal. En los tres proyectos a mí me tocó ser el implementador líder. Donde cada cierto tiempo, bueno, yo cada semana viajo en uno de los distritos. Y periódicamente le llamo en un punto medio equidistante de todo como es en un bar. Y les voy reentrenando otra vez a los técnicos locales en función de los errores que pude llegar a haber. Esto también es bueno. Hacer la formación de auditores. Esto quedó pendiente en los días. No se llegó a hacerla. A escribir, a hacer el curso sobre eso. Y la elaboración de la guía de buenas prácticas agrícolas. Ya fue realizada. Eso es un logro. La elaboración del manual con el protocolo 4.0 también es un logro. Ahora estamos escribiendo el 5.1. Se aprobó, entró en vigencia este primero de julio. O sea que tenemos que reescribir totalmente la versión anterior y adaptarla a la hierba. Porque la hierba justo no existe. No existe entre la lista de cultivos que implementa buenas prácticas agrícolas. No hay. Si hacemos nosotros, vamos a ser el... Logramos hacerlo. Es reconocido. Va a ser el primer país que lo haga. De los tres que producen hierba. Y también está la guía de seguimiento de banana, de sandía, del caje y de hierba mate. También está en consulta. Van a ver posteriormente imágenes de los productores que hicieron inversiones interesantes de su establecimiento. Le digo uno, un número, un número. El nombre nunca le voy a decir. En un mes, para acondicionar su finca, no es los montos que se manejan. Él quiso hacer... Y por eso gastó lo que gastó, 46 millones de guaraníes en un mes. Hizo todo. Normalmente se gasta entre 4 y 5. Pero él quiso hacer de lujo. Pero no gastó 10 millones de guaraníes para comprar el cuaderno de registro. Hasta ahora. No tiene registro. Su finca es un lujo. Pero no hay registro de ninguna actividad realizada. Eso es lo más difícil de hacer. Bueno, esas son las parcelas demostrativas que llegamos a hacer. Este fue el primero. Tuvimos que hacer para la Argentina una unidad demostrativa de sandía. ¿Qué fue esa? Para demostrarles. Y ahí hacíamos y de ahí le capacitábamos a los productores. Este tiene todo el sistema por río, por goteo. La forma que se maneja la sandía para exportación tuvimos que hacer nosotros. Y en horqueta fue esto y los productores venían a mirar. Ya en finca hacíamos la preselección. Y algo lindo que nosotros hicimos en este proyecto fue que creamos el sistema de encintado de sandía. Nosotros creamos acá en este país. En la banana se encinta. Y como también hacíamos la banana, lo hacíamos para saber la cantidad que se iba a cosechar por semana, lo aplicamos a la sandía. ¿Por qué? La sandía puede haber una sandía grande así y está verde. Puede haber una chiquitita así y está madura. Y cuando le contratas al recolector, él lo que hace es cosecha todas las más grandes. Y en promedio, más o menos el 30% estaban verdes. Y eso se rechazaba todo. Entonces empezamos a colocarle cada ocho días, específicamente los días miércoles, una cinta de color. Esta semana, por ejemplo, era rojo, la otra semana era azul, la otra semana era blanca, la otra semana era amarilla. Y si tenía buena sanidad, le colocábamos una quinta. Entonces, como desde el momento que se cuajó la fruta, en 40 días está lista la sandía. Entonces, cuando llegaba la fecha, le decíamos coseché al muchacho, hoy solamente me sacan todas las cintas rojas. Al resto ni siquiera le piden. Y ahí le pegábamos el chino. Pups, 100% madura. Y bueno, ya le iban pesando. Si realmente tenían los 8 kilos. Si no, eran descartadas y vendidas en el mercado local. Y luego, nuevamente, se hizo un galpón de empaque con todas las normas que ellos querían. De hecho, vinieron a controlar. Vinieron a controlar si el galpón de empaque reunía todas las condiciones. La aprobamos. Se aprobó. Se creó un sistema de atrasabilidad para saber de qué productor era cada sandía. La creábamos también. Y el papelito que tiene ahí es para saber de quién era. Se cargó como ellos querían. Este ya es nuestro sandía en el mercado central de Buenos Aires. Ese estábamos esperando el análisis de residuos. Porque se hace acá en la aduana y se vuelve a hacer en el mercado central. El análisis de residuos y el análisis microbiológico. Y salimos lógicamente negativos. Se vendió. Y esa ya era la nuestra que se estaba vendiendo. Pero ahí está toda la secuencia, más o menos, del procedimiento que hicimos. Sé que ustedes producen soja, pero la metodología es la misma. La manera de implementar es totalmente igual. Y bueno, la concreción de este proyecto piloto en su momento, por ahí para el país, fue un pequeño paso. Pero para la producción de nuestra frutícola fue un gran paso. Y bueno, lógicamente, miren esa, generalmente, si ustedes miran la normativa, dice que tiene que haber un área de descanso para el trabajador rural que está trabajando en los establecimientos. Normalmente, piensan que tiene que ser un chalé, algo así, yo ni mi casa, o así, tiene que ser un agricultor chiquitito, como voy a ser un área de descanso para el personal. La empresa esta donde yo estaba, donde yo trabajaba en aquel entonces, le sobraba dinero para hacer de lujo eso. Pero lo hicimos bien, como ven ahí, termina que ese material de este lado es de palma, los tirantes son de coco y de paja, porque era una idea demostrativa, y nosotros queríamos demostrar que cualquiera lo podía hacer, el área, la famosa área de descanso. Bueno, ahí estábamos recibiendo, recibiendo en ese momento, una visita de técnicos del SENAVE, que nos monitoreaban en aquel entonces, principalmente los residuos. Nosotros empezamos, pongo algunos de los ejemplos de los cultivos que certificamos. ¿Qué implementamos? Nadie llegó a certificar, todos implementamos nada. El que le decía que le vende a los hoteles, el de abajo, que está en el departamento de Villa Ayes. Bueno, todas estas iniciativas que hicimos, desembocó en que el proyecto Alimés 4 en aquel entonces, financia un proyecto un poquito más grande. Y se firmó un convenio entre el RDIEC, el SENAVE, el INTN, el SENAVE. Y había destinatarios de estas dos cooperativas, la FECOPRO y la CEPACOP, ellos, y cada uno con sus cooperativas. Y bueno, tenía acciones, como dicen ahí, ver fincas certificadas. Nos fuimos a la provincia de Mendoza, en la Argentina, para ver las fincas certificadas. Ellos desde el 2005, tienen que certificar sus fincas, porque si no, no podían más exportar sus frutas a la comunidad europea. La acción 2, también hicimos una prospección en el mercado de Chile, en Uruguay, en Brasil. Y la misión 3, había todo un proyecto de exportar mango, pero mango tiene el problema este de la mosca y de la fruta, y tendríamos que hacer los tratamientos térmicos. Entonces, fuimos hasta el Ecuador para aprender la técnica. Esta planta está, se creyó acá, en el SENAVE. Bueno, los objetivos de las fincas certificadas, lo que logramos es la adecuación a los requisitos de inocuidad exigidos por el mercado de destino. O sea, nosotros siempre apuntábamos hacia la Argentina. Y bueno, estos son los objetivos que habíamos hecho. La capacitación de agricultores como operadores, la capacitación práctica de técnicos, volvimos a crear seis técnicos e implementadores de campo, que han hecho cursos de implementación de buenas prácticas agrícolas y muchos, pero que lo hayan ejecutado en terrenos exportados por los dedos. Y el esquema del trabajo, el proyecto era el implementador líder, que en este caso era yo, los otros técnicos e implementadores locales, y los agricultores cooperadores. Ese era el esquema de trabajo que teníamos. Y estaba en esto, en el departamento Concepción, en la sandía y banana, cinco establecimientos en el departamento San Pedro, que también eran banana y piña, después se anexó lo del cedrón y el hurrito. Y en el departamento Cabo Azul era solamente banana, específicamente acá en la localidad de Tempiamura. Esto era lo que inicialmente hicimos, después se fueron sopando y llegamos a los 44 que le había dicho. Bueno, miren cómo eran los productores. Esta es la situación antes del proyecto. Este era uno de los demostradores, que logré que... Este es el señor... Él de por sí ya era un poco ordenadito, entre comillas, era el único de todos los demostradores que tenía un galponcito ahí por abordar, tenía un lugar ahí para estar en la finca cuando llueve. Este era el productor que le decía que gastó un montón, pero no registraba nada. Esta era la situación anterior al proyecto. Este para mí el mejor de todo es de Orqueta, ya era un poco más metódico. Este era otro productor, también en Tempiamura, solamente le puse cuatro. Y miren cómo fue después. Este es el primero. Este es el primero, el que vieron. Está totalmente trazado a su finca, loteado, ordenado. Tiene su propia mini estación meteorológica, donde tiene un pluviómetro y un termómetro de máxima y mínima. Tiene un galponcito de paque. Porque la normativa dice que no tenés que sentarte en el suelo a comer. No, dice que tienes que hacer un comedor de lujo para que los personales coman. Eso es lo que te dice. Que tienes que tener un lugar adecuado para comer y descansar. En ninguna parte dice otra cosa. Y que tiene que tener un baño. Ustedes ven ahí, cerca del baño, hay unas plantitas de banano. Bueno, esperamos que se cosechen. Y después, 30 metros alrededor, se limpian todo, porque la norma dice que no debe haber ningún cultivo a 30 metros del baño. ¿Se recuerdan de ese mini depósito de herramientas que tenía de tabla? Ese es el actuar. El verde y blanco que está ahí, ese es el actuar. Había basuras por el patio, veían, por la chaca. Tiene basureros cada 200 metros. Por problema de que te puede llegar un fusario por el pie, te hace desinfectar el suelo, el zapato antes de entrar a su finca. Y bueno, tiene toda la señalética que pedía. Este es el que yo le decía que él fue el que más gastó. Que no, en aquel entonces no tenía lejos. Fue todo lo que hizo. Y miren ahí, cuando ustedes leen la normativa, hay muchas cosas que he sentido común. La normativa dice que los productos fitosanitarios deben ser guardados en un depósito de material sólido que resista un incendio no menor de 30 minutos. En ninguna parte dice que tiene que ser de lujo el depósito. Y que tiene que estar separado de las semillas y los fertilizantes. Y si ustedes ven aquella cajita que está allá arriba, en la parte superior, ese es el depósito de semillas. Y ustedes me pueden decir, no, pero la normativa dice que no tiene que estar con los productos fitosanitarios. Sí, pero también la normativa dice que tiene que estar separado de una barrera física. El depósito es metálico. ¿Está separado o no está separado? Este es de la misma finca. Hizo un galpón de empaque con cable carril propio. Este es el que le digo que lastimosamente vende su banana como bandera extranjera. Lo vende como bandera para agua. Después de haber hecho toda la implementación. Y si de todos los cuadernos de registro, ninguno se llenó nunca ningún dato. Ese le tuvimos que dar a nosotros porque él no registraba nada. Pero hasta ahora apostaría que están en blanco todavía o cualquier cosa está anotada. Este es el otro que le decía que era más metódico de concepción. A diferencia de los otros, él mismo hizo su depósito. Y ahí está una planilla donde están todos los POEs. En la implementación existen procedimientos operativos estandarizados que deben estar registrados. Y tienen que estar a la vista de él. Y eso está totalmente escrito ahí. Y también tiene que estar un lugar donde se tienen que guardar los envases vacíos después de aplicar. Y ese lo hizo también él. Bueno, todos tienen uno parecido. Este es de otro. Y miren, miren el de arriba. Ahí me pasó algo, una anécdota. Se iba a inaugurar el proyecto. Y bueno, él era el más atrasado. Los otros ya hicieron todo. Pero el monitoreo iba a ser de todas las fincas. Y bueno, lo que sí lo hicimos en una semana. Y en el Apurro, no olvidamos, nos colocamos la ventana. Ahí están las derechas, ¿no? Bueno, miren el de abajo. Esa misma me tocó hacer en África. Hay un protocolo que se llama Kenyagat. Y el que está abajo, es un depósito de productos fitosanitarios. Cumple o no cumple con la normativa. Debe estar construido en material sólido. Que tolera un incendio no menor de 30 minutos. Y separado de las fertilizantes y semillas. Cumple con toda la normativa, sí o no. Cumple totalmente. Es sentido común nomás. Dice que tiene que estar separado. Que los líquidos tienen que estar abajo. Los polos arriba. Está ordenado. Que tiene que tener toda la... No, lastimosamente la sartén está abierta. Todas las señaléticas que indican... Todas esas señaléticas que tienen que estar por un calcón de empaque. Están por la puerta. Dice que tiene que estar cerrado siempre con llave. Eso tiene un candado. Hay muchas cosas que he sentido común. Bueno, este es otro productor también. Que estaba todavía en la etapa de terminar. Bueno, todas estas fincas fueron fincas escuelas. Recibieron visitas de muchos lados. Incluso del exterior. Porque parte del acuerdo era... Que ellos tenían que ser... Difundir esta manera de trabajo. Y funcionó. Por suerte funcionó. Y muchos al iniciar pensaban que nunca lo iban a lograr. Pero es más fácil de lo que parece. Lo más difícil es registrar lo que uno hace. Entonces, tomar el hábito de escribir todos los días es lo más difícil de hacer. Y todos los registros tienen que estar totalmente hechos a mano. Si tú no quieres sistematizar una computadora, eso es para uno. Para el auditor tiene que estar escrito a mano. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Es la experiencia que tuvimos hasta ahora. Ahora estamos haciendo el yerba mate. Calculamos que para marzo del año que viene van a estar listos para certificar. Nosotros nuestro trabajo es implementar en las fincas y dejarlo en condiciones para que lo puedan llegar a certificar. Ahí termina nuestro trabajo. Un diferencial también es vender el producto que diga por él que estás implementando buenas prácticas agrícolas. No es un delito. Si decís que es certificación con buenas prácticas agrícolas y no lo es, es un delito. Pero si colocás que se está produciendo, implementando buenas prácticas agrícolas, no es un delito. Y lo estás haciendo. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Gracias.